Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En nuestro capítulo anterior, nuestro general Lord Valnir marchó hacia el sur, hacia Kul's Settlement, el asentamiento de Kul's, donde están algunas fuerzas de Khorne, se han refugiado aquí, estamos asediando con riesgo de ser atacados por otras fuerzas de Khorne, que también se encuentran en la zona, pero nuestro objetivo es destruir esas fuerzas para asegurar esta región que es bastante amplia y que hace frontera con otras regiones ocupadas por nuestros aliados, los enanos del caos, y con ello pretendemos dejar asegurado este flanco, a partir de ahí solamente vamos a mantener una fuerza alrededor de la fortaleza de las calaveras para defender este flanco, y entonces vamos a poder concentrar todas nuestras fuerzas para atacar al resto de las fuerzas de Khorne, que ya perdieron también, habían tomado Tamarx, ya la perdieron frente a las fuerzas de Sench, y se han refugiado alrededor de Hastlings del Norte. Entonces, vamos a atacarlos en Kul's, y vamos a atacarlos en Hastlings del Norte, y tal vez, tal vez los logremos derrotar, no sé si hayan ocupado otros territorios al sur, esperemos que no. Y entonces vamos a iniciar nuestra ofensiva contra Sench. Mientras tanto, Sench ya tiene un número importante de fuerzas que han estado rondando la frontera de Garhars, la región donde está nuestra ciudadela de la decadencia, y también se han acumulado fuerzas de Slaanesh en la zona, en la frontera del otro lado. Entonces, vamos a revisar rápidamente qué movimientos nos quedan, este casito está cediando, aquí estamos construyendo y entrenando, aquí estamos construyendo, no podemos entrenar. Este general viene a construir una torre para observar la costa, y va de regreso. Aquí tenemos un espía en Tamarx, ocupada por Sench, tenemos un espía. Aunque ya con esa torre creo que podemos ver ahí, entonces podemos mover a esta espía de nuevo hacia esta región, que es Tamarx del Norte. Y este otro espía está marchando hacia Tonks, que es donde está la ciudadela del cambio. Bueno, no son, recordemos, no son espías, son sacerdotes, pero es lo que tenemos para proveernos un poco de visión en territorio enemigo. Nuestras fuerzas en la ciudadela de la decadencia continúan ahí atrencheradas, simplemente tratando de aguantar en caso de que nos asedie alguno de estos ejércitos que se encuentran alrededor. Y ya hemos entonces revisado todos los movimientos posibles, se está construyendo y entrenando, así que podemos avanzar al siguiente turno y ver qué nos espera. Ahí vemos a Torgir, el príncipe demonio de Sench. Y nos contraatacan los defensores de Kul's Land. No puede participar todo nuestro ejército, el resto de nuestras fuerzas quedaron atrás. Este tiene ogros y este otro tiene más tropas. Obviamente, bueno, no podemos enfrentarlo, vamos a tener que abandonar el asedio por ahora. Ahí Magnus, el heredero, que queda de Khorne, reunió sus fuerzas, me imagino que van a tratar de atacarnos. Y en base a la situación de lo que observamos ahí en Kul's, creo que vamos a lanzar un ataque en campo abierto contra el ejército que está de Khorne, que está fuera de la ciudad. Y esperemos que los que están en la guarnición, los ogros que están en la guarnición, ataquen. Una nueva misión de nuestro consejo de nobles, tomar el asentamiento de Kul's. Muy bien, queda acorde a nuestro plan. El reclutamiento en la fortaleza de las calaveras y en la ciudadela de la decadencia. Construcción en la ciudadela de la decadencia. Ya tenemos lista. En la fortaleza, todas como los guerreros clásicos y como los halberdios. Entonces, podrían ser una opción. Pero, otro defecto que podrían tener estos mercenarios, enanos, es que solamente los vamos a poder reentrenar en lugares donde tengamos estos campamentos de guerra. De campamentos de los perros de guerra. Y tengo la impresión de que no todo el tiempo. Solamente en algunos momentos. Y vamos a poner en la lista de construcción, ampliar el escapamento, precisamente donde vamos a poder entrenar esas unidades. Aquí, o incluso más adelante. Para poder entrenar más de estos cañones infernales. Y no tienes que esperar 31 turnos. Y por el momento, en esta época del año, no estoy seguro, no siempre. Podríamos entrenar algunos trolls del caos y algunos ogros del caos. Pero bueno, como podemos ver, su costo de reclutamiento y su costo de mantenimiento son altísimos. Y por ahora hay que esperar varios turnos antes de que estén disponibles. Entonces, creo que sí, este... ¿Qué más podemos entrenar? Pues podemos entrenar los básicos. Guerreros, halberdies, nos falta caballería. Caballería más pesada, aparte de los merodeadores. Entonces, vamos a poner esto y esto. Para poder entrenar más caballería pesada. Por lo menos algunos caballeros de Norgal. Y luego este campamento, para tener mayor disponibilidad de cañones infernales. Y ya después que continúe el altar para los demonios de Norgal. Y ya después las barracas para más tropas y el mercado de esclavos. Fin de turno. Bien, entonces... Vamos a unir estas fuerzas. Y atacar al ejército de Shido. Voy a tratar de moverme de este lado. Para atacar en terreno alto, al parecer, me parece. Bueno, pues... ¡Adelante! Este tiene algunos merodeadores. Solamente una unidad de elegidos y una unidad de caballeros. Y el general en la guarnición son obros. Creo que los podemos vencer. Mátenlos a todos. Estamos de regreso en el campo de batalla. Vamos a iniciar el despliegue. Recordamos que no tuvimos tiempo de reentrenar este ejército. Después de su... Después de que los usamos para... Tomar una ciudad... Que estaba ocupada por Kor. Entonces vamos a... Tenemos... Entonces, por lo tanto, tiene algunas fuerzas, unidades con fuerzas reducidas. Esta es su materia más pesada de reserva. Y... A la batalla. Bien, quedamos en terreno más o menos equilibrado. Sus refuerzos vienen por detrás de nosotros. Son obros. Entonces habrá que destruir al resto del ejército. Y luego nos encargamos de los obros. Voy a empezar a mover... No, de ese lado van a llegar los obros. Desde este lado a los lanzadores de hachas. Ahí nada más estaban para hacer la pantalla. ¡Ja, ja! Vamos a iniciar nuestras tres... Divisiones de merodeadores para rodear... Esta... Infantería pesada. Vamos a concentrarnos aquí... Con los... Eh... Jinetes contra la caballería pesada. Y vamos a cargar sin dudar sobre los... Los lanzadores de hachas. Y a sobrecargar este flanco. Y ahora sí vamos a acercar a los merodeadores nuevamente. Estos aquí son los más fuertes. Estos elegidos. Entonces, en esa zona vamos a lanzar nuestras hachas. Vamos a enviar... Ah, ya vienen sus obros. No, todavía tengo un poco de tiempo. Aunque... Van a atacar por aquí. Entonces vamos a acomodar esas fuerzas para ello. Y a una unidad de lanzadores de hachas. Nuestra caballería se quedó sin munición. Bueno, pues entonces... A la unidad de lanzadores de下去... Oh, ya vienen sus obrosos. ¡ Sonidos los jugadores! El general se quedó sin munición. El general se quedó sin munición. Nuestro general se quedó sin munición. Y me voy a necesitar para tener el culpado. ¡Vamos a maestros a brigar! ¡Vamos a ir a los agentes! ¡Vamos a limpiar vuestra agencia! ¡Vamos a girar vuestra! ¡Vamos a ir a la ruedad! 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 ¡Vamos a mi cuerpo! ¡Vamos a abrir! ya están atacando ya los hombros, vamos a poner esos lanzadores y a la caballería por detrás de ellos mientras tanto en este flanco nos están superando vamos a volver a ver si se han salido de este lado vamos a volver a ver si se han salido de este lado y aquí los ogros vamos lanzadores aún tienen munición, siguen a disparar de ahí aquí me parece que ya estamos superando, se van a quedar estos lanzadores de hachas aquí estamos superando, aquí está por caer su general aquí estrellas se quedaron sin municiones vamos a movernos en aquella zona y a cargar a los hombros con caballería pesada vamos a rodear esta fuerza aún no cae el general, matenlo está solo aquí voy a retroceder nuevamente esta caballería para volver a cargar esta zona también parece que ya tenemos rodeados aquí había otra unidad de caballería y ya exterminaron a alguien por ahí pero bueno ya cayó el general de los que venía con los ogros y eso me libera y eso me libera vamos a tratar de rodear esa caballería para terminar con esto ya están peleando hasta la muerte que queda por aquí solamente un pequeño una pequeña unidad y están muy lejos para alcanzarlos así que terminamos victoria perdimos 600 matamos a 1000 merodeadores no perdieron a nadie pero mataron solamente a uno estos son los que le estuvieron arrojando las hachas por detrás a los ogros solamente mataron a uno pero les debieron de haber quitado muchísimos puntos de vida lo que permitió que las otras fuerzas los eliminaran bien nos vemos en el mapa estratégico estamos de regreso esta vez si ejecutamos y con ello podemos tomar ocupamos misión exitosa recibimos 2500 coronas nuestro general recibe más premios por su desempeño enviamos este espía hacia el sur para verificar quienes están controlando sé que en esta zona están los enanos del caos y sé que aquí tenemos marcado como varias ciudades que vimos entre las que están entre nuestros objetivos está aquí un castillo que está ocupado por los altos elfos por la expedición de los altos elfos entonces voy a ver si estos altos elfos debe de haber por aquí otro asentamiento que disputan los enanos del caos y los altos elfos entonces a ver quien lo está controlando perdimos una unidad pero probablemente una unidad de merodeadores y construimos caminos no estoy muy seguro de si vamos a conservar este asentamiento o si se lo voy a entregar a los enanos del caos para poder enfocar en caso de que por ejemplo los los altos elfos derrotaran a los enanos del caos en esta zona y marcharan hacia el norte para atacar aquí creo que sería más fácil cederlo y aguantar aquí en la fortaleza de las calaveras donde podemos reentrenar tendremos más disponibilidad de tropas y podemos reentrenar más rápidamente entonces yo creo que podríamos contenerlos en esta región si avanzan si toman esto y avanzan hacia el norte y eso liberaría estas fuerzas que no puedo reentrenar ahorita pero las liberaría para acabar con esta fuerza y marchar hacia el norte antes de que vemos ya aquí un capitán de Sench que podría amenazar Hastlings pero aquí seguimos entrenando y pues vamos a entrenar estos para ahora que tenemos recursos y para reforzar nuestras fuerzas antes de que nos ataquen ahí tenemos bajo observación esos y aquí y tenemos la opción de entrenar un nuevo sacerdote y no sé todavía creo que no es tiempo de empezar a entrenar más unidades que quedaran fuera porque serían objeto de ataque entonces solamente al sacerdote para enviarlo a espiar y con ello entonces movimientos ya construcción y reclutamiento construcción y reclutamiento aquí vemos que es una ciudad y una ciudad nos permite seis unidades tenemos dos entonces otras dos serían también de mantenimiento libre y aquí estamos construyendo y entrenando entonces avanzamos espero que logremos destruir a Korn antes de que lance invasiones más al sur por dos razones una porque hay una invasión por ahí que está tiene el script mal hecho por lo menos en la versión del mod que yo tengo y que podría provocar muchos problemas entonces espero derrotarlos antes de que llegue ese script y por otro lado si llegaran a ocupar alguna ciudad al sur en Kislev como Praha entonces eso nos demoraría mucho el convertirnos en caos unificado cuando vemos que Slanesh bueno los seguidores de Slanesh y los seguidores de Sench ya están en guerra en nuestro reclutamiento algunas fuerzas en la fortaleza de las calaveras en la ciudad de Hastlings para la guarnición y nuestro sacerdote en construcción en Hastlings terminamos tenemos en lista en Kurs terminamos tenemos en lista incluso podemos entrenar algunas fuerzas estoy pensando estoy pensando si sacar este ejército enfrentar a este a Magnus ah excelente bueno parece que este Urslo que es toda esta región está este ocupada de momento por los Night Goblins que están en guerra con nosotros pero no son tan agresivos como lo sería una de las facciones buenas pues yo creo que voy a dejar a Austin con alguna de las unidades más que están más debilitadas y voy a enviar las que estén aún más aún en forma para pelear de la Bien, ahora ya no se puede entrenar pero en próximos turnos se podrá. Y ya tengo algunas fuerzas que se pudieron reentrenar por aquí, para que se unan estas dos fuerzas y enfrentar a Magnus. Y ya no hay nada que se preocupa, pero se preocupa. Y ya no hay nada que se preocupa. Y aquí seguimos aguantando, creo que esos son todos los movimientos. Y avanzaríamos al siguiente turno, pero también eso será en nuestro próximo capítulo. Hasta la vista.